Música Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto para nosotros, para el Ministerio Legislativo de la Cámara de Diputados, pues estar aquí en un lugar emblemático en compañía del Maestro Sebastián. Muchas gracias, Maestro. Muchas gracias. Y pues bueno, vamos a tener una entrevista amena de una hora más o menos, donde lo que queremos es construir una época, y construir el sentido de una época que abarque una periodicidad de 20 años, de 1960, 70, tal vez un poquito los 80, y sobre todo para ver desde ese escenario, sobre todo desde ese ámbito cultural de aquella época, la manera en como un joven llega a la Ciudad de México y se inserta en esta dinámica y empieza poco a poco, con mucho esfuerzo, a obtener un lugar. Entonces, desde ahí quisiera empezar. Bueno, Maestro, gracias. Leía yo un pequeño librito sobre su obra, escrito por Lee Kastner, donde hace referencia a una persona que fue, yo creo que determinante para usted, para destacar una primera vocación, por decirlo de la humana, ¿no? Y es su maestra de inglés. Sí. Enriqueta... Visconti. Visconti. ¿Qué nos puede decir? Bueno, no, lo que pasa es que es muy difícil para los seres humanos tener una vocación desde niños. Es difícil, no es fácil, pero la verdad es que yo tuve la suerte. Desde muy niño yo sabía qué quería con conciencia y gracias mucho a mi madre, que me hablaba mucho del arte y me hablaba de la escultura y me hablaba de los griegos. No era un personaje, no era una persona culta, pero tenía amor por lo popular del arte, ¿no? Por lo popular, lo más conocido, pues, lo más... Por ejemplo, me hablaba de los romanos, me hablaba de los griegos, me hablaba de la Venus de Milo y pues eso era, para mí, para un niño, era muy emocionante. De tal manera que la primera escultura que yo hice fue copiar una Venus de Milo, pero de las cajitas de Cerillo, de la central. O sea, mi bagaje cultural era incipiente, pero las ganas y la vocación y la admiración de todo lo que mi madre me narraba, pues, era extraordinario. Y entonces la vocación estaba muy clara. Yo decía, pues, yo quiero ser... Porque me platicaba de Siqueiros, que había nacido en Camargo, porque él nació allá. Entonces me platicaba también de Orozco, de Rivera. Y entonces yo me emocionaba y yo quería ser como Siqueiros, de niño. Pero cuando se lo platicaba, ¿de qué manera configuraba esas imágenes? Porque de alguna manera, por ejemplo, en el caso de la escultura griega, etc., pues, había un soporte que era la cajetilla de Cerillo, sobre todo esa reproducción, ¿no? Entonces de alguna manera uno lo podía como entender desde ahí. Sí. Lo que pasa es que mi bagaje cultural fue de peluquería. En las peluquerías, en la peluquería de mi pueblo, llegaba la revista siempre. Y la revista siempre traía en las páginas centrales información sobre los tres grandes, sobre Frida Kahlo, sobre Soriano, sobre los que estaban en ese momento produciendo. Y entonces así fue como tuve el acercamiento con imágenes y la admiración. Y entonces yo me iba todos los sábados a la peluquería a sentarme ahí, y le pedía permiso al peluquero. Y me ponía a ver la revista siempre para ver las páginas centrales. Esa era mi enciclopedia de historia del arte. Entonces, eso para un niño con vocación, eso era mucho, era extraordinario porque lo sublimabas. Y entonces te imaginabas todo y creías que lo comprendías todo, ¿no? Entonces, en las cajetillas de cerillos venía Murillo, venía Leonardo da Vinci, Albert Dürer, Alberto Durero, etcétera, Utrillo, yo qué sé, ¿no? Entonces esos nombres con la imagen me los aprendía y decía, un día yo voy a conocer los originales. Eso te lo metes. Y eso se llama vocación porque te lo están inyectando y te lo están moviendo, pues, ¿quién más que tu madre, no? Y luego, ya entrando a la secundaria, me topé con este personaje extraordinario que era la teacher, mi maestra de inglés, Enriqueta Visconti, que tenía, bueno, pues era de origen italiano, y tenía una visión del mundo, pues, conocía el mundo, pues, ¿no? Había viajado, sabía de los museos en el mundo, sabía de todas las escuelas de arte de América Latina y me contaba historias maravillosas para decirme, ¿sabes qué? Es que tú no puedes quedarte aquí, te tienes que ir. Ya vete de este pueblo, vete a México, métete a San Carlos. No le digas a nadie porque eres menor de edad y me van a echar, no está bien, pero acá entre nos no te queda otra. Deja el pueblo y vete a México y ve a la Academia de San Carlos. Y me contaba toda la historia de la Academia de San Carlos, desde Tolzá hasta Cuevas, hasta Siqueiros, hasta Orozco, que habían pasado por ahí. Pues imagínate, eso era maravilloso. Y me contaba de las escuelas de arte de Latinoamérica y de las escuelas de arte de Europa. Y me hablaba de París y de Bellas Artes y de Roma. No tienes idea que ahí aprendí, pero emocionado y platicando con alguien que me admiraba por lo que yo hacía. Yo dibujaba y pintaba. Quiero detener un poco ahí, porque de alguna manera, digamos que en esa temprana edad se empieza a configurar como un universo a partir de esa imaginación, a partir de estas imágenes mentales que van surgiendo con todas estas obras. Y de qué manera, digamos, esa posibilidad de la imagen y de la imagen reproducible, en las cajitillas de cerillos, en los periódicos, en las imágenes que se conforman en la mente, ¿cómo desatan eso un interés para poder decir, sí, me voy? Bueno, lo que pasa es que todo ese mundo yo lo fomentaba también con la habilidad. Yo me iba con mi madre al molino de Nixtamal y yo recogía la masa y me robaba una parte de la masa y me quedaba con ella y con ella modelaba. Una parte me comía y otra modelaba cosas, ¿no? Porque era como plastilina, era dúctil, pues, ¿no? Eso con la masa de Nixtamal. Pero al mismo tiempo, mi mamá me decía, pues, miren, en el río, en tal parte, hay un buen barro. Recógelo y te lo traes en una cubeta, ¿no? Entonces yo me iba con la bicicleta, que ni siquiera la podía manejar completa. Me ponía por el cuadro y me la llevaba de ladito, ¿no? Y llevaba las cubetas de lodo. Y con eso modelaba. Pues eso se llama vocación. No sabes cómo ni de dónde, pero tienes que encontrar la manera y hacer lo que tú quieres. Y además me sentía, yo me sentía pintor. Porque yo dibujaba en una, pues, que sería una tiendita de abarrotes de mi hermano. Todo el mostrador se lo pintaba con caricaturas y con publicidad. Porque lo dibujaba y luego lo pintaba. Y lo hacía bien. Pues mi hermano aceptaba porque quedaban bien. Entonces todos los que llegaban a dejar mercancía me veían y yo estaba muy chiquillo. Y me decían el pintor. Que me dijeran el pintor era como reconocimiento en la infancia, ¿no? Una cuestión infantil. Pero era, eso para un niño en vocación es muy fuerte, ¿no? Y entonces me sentía muy orgulloso. Y me encargaron de hacer murales en una cantina de niño, ¿no? Y le pidieron permiso a mi mamá para que yo pintara el mural de la cantina. Pues los niños no podían entrar a las cantinas, ¿no? Pues yo tuve el permiso y pinté ahí unas alegorías, ¿no? Eso, pues, ya está, ¿no? Ya no te lo puedes quitar. Ya es como una marca. Ya es, pues, tu vocación era esa. Es de tiempo completo. Es que para eso vas. Y yo siempre pensé, ya que estaba en la secundaria, que la teacher me decía, ya vete. Yo siempre pensé, dije, sí, si me voy y en el camino se pone muy duro y hasta llego a la muerte vale la pena por una vocación. Y así me vine y así empecé a trabajar y así empecé todo, ¿no? Y de tal manera que me formó, me templó, jamás pienso yo que me fue mal. Fue muy duro, pero no me fue mal. Todo eso me hizo bien porque las cosas más duras y más, entre comillas, malas, pues las superé y por una causa. Entonces me fui a San Carlos, entré a San Carlos y me quedé a vivir en San Carlos. Pero a ver, te quiero detener un poquito antes de entrar a San Carlos porque de alguna manera pareciera, estoy casi seguro, que esa vocación que encuentras de manera muy temprana también va de la mano con una seguridad en sí mismo. Sí, absolutamente, en todos los sentidos. Una seguridad y pues eso de niño lo intuyes, una seguridad en tu sensibilidad, en tu inteligencia, que se llama talento y te la crees. Si no te la crees, ¿para qué te metes en esto? El que no se la cree que se retire. Tienes que creértela, aunque puede ser que no lo seas, pero eso te empuja, ¿no? Y eso te va moldeando. Entonces, pues yo creía que sí y luchaba por eso y a veces yo discutía con mi mamá y me decía, es que usted no entiende, yo voy a ser un gran artista. Y mi mamá lloraba y decía, sí, mijo, lo que pasa es que no tengo dinero para enviarte a estudiar ni nada, entiéndeme, vas a hacerlo, sí, yo te comprendo, ¿no? Era muy fuerte, ¿no? Sí, pero ¿de qué manera entonces decide, bueno, venirse a la Ciudad de México? No sé de qué manera, ¿sin nada, con algo? No, mira, yo me fui primero a estudiar la prepa a Chihuahua porque yo quería ser, ya con vocación, quería ser arquitecto, pintor, escultor, como Miguel Ángel o como Leonardo. Esa era mi locura y mi vocación y mi sueño. Entonces dije, tengo que hacer la prepa y tengo que ser muy bueno en matemáticas y lo era de la secundaria, el primer año de prepa, pues el maestro preguntaba por mí dónde quedó Carvajal, por qué se fue, si tenía vocación y era muy bueno, ¿no? porque no tenía ni un cinco. Yo tuve que ir a Chihuahua sin nada, dejé el pueblo y me fui a Chihuahua, Chihuahua y me metí a la prepa a ver cuánto aguantaba y me quedaba a dormir en la deportiva, esto en el tiempo de calor, pero lo iba a venir el tiempo de frío y era otra cosa. Pues no aguanté, no pude, me tuve que regresar a mi pueblo, pero entonces mis hermanos, dos hermanos más grandes que me querían mucho, se rieron de mí así como diciendo ya ves tu vanidad de querer estudiar, si no tenemos dinero no se puede y entonces eso me dolió mucho, parecía que se estaban riendo de mi derrota, ¿no? Y eso me hizo crecer, crecerme, entonces dije ok, van a ver que sí, que yo me voy, ¿no? y entonces empecé a hacer dibujos para los maestros normalistas para que presentaran sus exámenes en la normal de material didáctico y yo se los hacía todo y les cobraba por paquete a todos los que estaban estudiando, entonces empecé a juntar dinero, junté un poco de dinero para aquella época para mí como adolescente era mucho, eran 700 pesos en en 63, ¿no? Entonces dije ya tengo este dinero, pues ya me puedo ir a México aunque sea pago algo de casa de asistencia y me meto a trabajar allá, entonces me fui a México con ese dinero, fui con la teacher y me dio un poco más de dinero y me dio ropa y me dijo no le digas a nadie que yo te estoy apoyando pero es lo mejor que puedes hacer, la vas a hacer, o sea, tú vas a llegar, ¿sí? Y yo decía, tengo alguien que me apoya emocionalmente, ¿sí? Y me fui y entonces porque de alguna manera antes de que le haya apoyado económicamente pues la teacher, la sobrevivencia es también otro acto de creatividad, ¿no? O sea, también, o sea, de alguna manera es ver de qué manera pues consigo los recursos para irme. Total, conseguí ese dinero y llegué a una casa de asistencia, este, pagué, pagué dos meses de la casa de asistencia, ¿no? ¿En dónde fue, perdón? En Popotla, allá por Mar Mediterráneo, este, pagué dos meses y me quedó dinero y entonces a todos mis amigos les dije, vámonos a Chapultepec porque quiero gastar todo para quemar mis naves, para no me diera el temor y el miedo va a regresarme con mi mamá que me planchara la ropa y que me apapachara, ¿no? Porque es duro, cuando tienes 16 años pues eres un adolescente, ¿no? Y estar solo en la Ciudad de México y toda la bronca, bueno, total, me quedé así sin nada y no sé ni cómo empecé a trabajar en una notaría, no de notario, de traidor, de llevar y traer este, avalúos, ¿no? Entonces, iba todo muy bien pero de repente por un accidente me corrieron de la notaría injustamente, ¿no? Es toda una historia fuerte para un adolescente de 16, 17 años este que me formó, ¿no? Fue injusto porque no el abogado no sabía qué me había pasado ni por qué no había cumplido porque yo me fui a Chihuahua y en Chihuahua había crecientes en la época de lluvias y los camiones no podían pasar por el vado y te quedabas ahí una semana atorado, eran otros tiempos, ¿eh? Y ahora ya hay carretera flamante, ¿no? Buena carretera, pues, pero me quedé una semana, menos de una semana y luego ya me regresé y fui a explicarle al abogado y me trató muy mal, muy cruel, me corrió, me insultó, me mentó la madre, horrible y yo lloraba y le decía déjeme explicarle, yo no lo hice por mal, ni soy un vago ni nada, no, no me dejó y me corrió y perdí mi trabajo, el primero que tenía ya más seguro, entonces me voy con mis amigos llego todo amolado, este, es horrible a esa edad caminar por la calle y llorar sin llorar, nomás te salen las lágrimas de impotencia, ¿no? Total, ya se me pasó cuando uno está joven pues se te pasa rápido, ¿no? Se me pasó y llegué con mis amigos y me dicen ¿qué te pasa? No, es que ya no tengo trabajo, me dicen ¿quieres trabajar? Digo, claro, es que nosotros ya tenemos y nos fuimos a un primer trabajo que tuve que fue un VIPS, el primer VIPS que abrieron en la Ciudad de México, ahí empecé a trabajar y bueno, junté dinero y hice negocios con ese dinero porque no lo gastaba, mandaba suéteres de estos de lana a Chihuahua que allá, que tienen mucho éxito y por supuesto los vendía más caros, o sea, le ganaba muy bien porque yo quería tener dinero para aguantar por lo menos un año estudiando, ¿no? pero es muy fuerte todo lo que te va pasando, perdón. No, nada más este, bueno, simplemente como para no sé si decir saciar el afán de curiosidad, pero este, me quedé pensando, digamos, antes de continuar con el relato, ese primer momento en el cual llega a la Ciudad de México y cómo se enfrenta a esa ciudad completamente diferente. Era muy bello por la sensación del sueño que yo traía y ver la Ciudad de México pues no era como mi pueblo, era maravillosa, y aquí estoy en libertad, pero empezaron también los temores de que era muy grande y que me iba a perder y no iba a saber qué hacer, ¿no? Pero al mismo tiempo inmediatamente me fui a San Carlos. Tú no tienes idea para alguien que tiene vocación de llegar a ser como Tolsá o como Siqueiros o como Los Grandes que entras a la puerta de San Carlos y entras a un templo porque parecía templo, estaba la victoria de Samotracia al centro y luego las tumbas de los Medici de Miguel Ángel es que bueno, no se puede narrar, es una emoción profunda para un joven adolescente precioso. Entonces me fui a visitar todos los talleres. Perdón, y eso que son reproducciones también. Sí. Regresamos a esa idea de la imagen que se reproduce en el cerillo, la imagen que se reproduce en la escultura en la escultura. Pero todo eso me formó y lo que era maravilloso que yo salía y lo tocaba era el San Jorge de Donatello que estaba afuera que es de bronce y que es una copia del original. O sea, es todavía más original. Entonces yo lo tocaba y decía es de Donatello. O sea, eso era un alucine de alguien que tenía vocación. Era como loquito pues, de pasión en todo. Y de hecho bueno, a lo mejor ni alcanza, pero desafortunadamente recuerdo que hace ya hace unos 10 años, 8 años, cuando todavía están todos los ambulantes ahí en esa calle pues amarran con una cueva la cabeza de la copia. Sí, qué triste. Ya después pasan la escultura a la biblioteca y ponen la copia afuera. Sí, que eso fue casi como para llorar porque era mi bagaje cultural. También el diadómeno, el doríforo, o sea, todo era una pasión mía de yo soñaba y luego viví ahí. Entonces me quedé de trampa. Me quedé de trampa en un taller de pintura y me metí y llegó el velador y me escondí con las colchonetas de la modelo, me callé, apagó la luz, cerró el taller, pasó un tiempo, me destapé, encendí la luz y me hice un cafecito y seguí trabajando, ya sabía que yo ya estaba como encarcelado porque estaba cerrado, pero el el velador se bajaba y vio que se encendió la luz y entonces subió a apagar la luz y dijo, ¿qué pasó? Si yo apagué la luz, fue, abrió otra vez, me escondí, apagó la luz otra vez y dejé pasar yo como dos horas y volví a encender la luz y seguí trabajando, y entonces el velador volvió a ver que después fue muy mi amigo y le dio temor porque dijo, hay un fantasma, entonces dijo, no, yo ya no subo, no subió y les platicó a todos, en ese taller hay un fantasma, se enciende la luz en la noche sola, yo la apago, cierro y se enciende sola, y era yo, yo era el fantasma de San Carlos, total, un día así me pescó y fue con el director y me iban a correr de la universidad, fue, fue tremendo, pero mi maestro de escultura, Alberto de la Vega, me defendió y dijo, oye, este muchacho tiene talento, vamos a ayudarlo, no trae, no tiene dinero y se queda aquí de trampa, pues hazte de la vista gorda y haz lo que le ayuda al velador y ya nos, para que se pueda quedar y que nada más que llegue temprano y se duerma y ya este, no, y así me quedé en San Carlos por tres años, no, tres años, wow, ajá, no hombre, pero qué fuerte, no, porque de alguna manera es este, es luchar por este sueño, no, y sobre todo sostener esa vocación, y qué pasa después, estamos hablando de qué época más o menos, en qué año, estamos hablando de 64, entré en 65 a San Carlos, llego en 64 a México, más o menos esa época en que, pues estaban los 60's y el auge de los 60's en el mundo era dentro de lo plástico, eran las tendencias más fuertes, era el minimalismo, el cinetismo, el opart y el popart, eran las tendencias que me formaron como para vanguardia, para seguir por ahí, y yo me fui más por los enunciados del cinetismo, los propósitos del cinetismo, empecé a hacer obra con esas características, pero como yo traía mucha vocación de matemáticas y geometría, me metí directo de, cuando yo llegué saqué un premio, un premio como escultivo, autor retratista, era el primer premio de la academia, con un retrato de una modelo, entonces, pues podía haber sido mi vocación para seguir siendo figurativo y realista, pero yo sentía que eso no era lo que yo quería, yo quería crear algo muy mío, ¿no? Entonces, empecé ya viendo lo que pasaba en el panorama internacional, dije, tengo que meterme a una cuestión que vaya casi a lo abstracto, y entonces, vi a Moore, a Henry Moore, y aprendí lo que es la escultura, profundamente, y entonces, era una emoción increíble, era como, lo soñaba, yo soñaba con Moore, que me daba clases, pero luego, ya estudiando a Moore, me di cuenta que Moore había bebido del mundo prehispánico mexicano, y que de ahí habían surgido sus figuras reclinadas, dije, qué barbaridad, qué error, estar viendo al otro lado del mar, en lugar de ver a mi raíz, a lo que, a lo que es mi país, y lo que soy yo, y entonces volteé, y me fasciné con el mundo prehispánico, gracias a Moore, y entré en la comprensión de lo que era la abstracción y lo que era la escultura, pero dije, bueno, cómo entro a una cuestión de este tipo, de esta naturaleza, para que fuera como los aztecas o los mayas que hacían una abstracción, o como los japoneses o como los egipcios que abstraen maravillosamente, entonces dije, bueno, pues lo que tengo que hacer es como el cinetismo partir de matemáticas y geometría, pero que se transforme y que se mueva y que el movimiento sea fundamental y que las personas participen, por ahí me metí más o menos a empezar a producir, ¿no? Bueno, están esas dos vertientes que me parecen pues muy importantes para poder, digamos, trazar el sentido de lo que va a ser su obra, ¿no? y se me hace, bueno, muy importante la vinculación con Moore, Y sobre todo la cuestión que como Moore desata el interés hacia lo prehispánico, hacia mi raíz, pero es curioso porque de alguna manera Moore lo que está haciendo es una interpretación de lo prehispánico, de lo prehispánico, sí, pero al ir hacia lo prehispánico entonces descubre la abstracción, ¿no? o sea, la manera en cómo, pues de alguna manera el arte prehispánico abstrae de alguna forma el sentido de la naturaleza, así es, ¿no? Pero por el otro lado está esta parte que nos menciona sobre los movimientos de vanguardia de los 60, ¿no? El opal, el popal, sobre todo el cinetismo, ¿no? Porque el cinetismo lo acerca definitivamente hacia la parte de la ciencia. Sí, arte, ciencia, tecnología, sí. Exactamente, entonces ya teniendo estas dos posibilidades, la abstracción y el movimiento, es cuando ya nos estaba compartiendo la cuestión de la geometría transformable, ¿no? Que de alguna manera pues tiene que ver también con la posibilidad de los cinco sólidos platónicos, ¿no? Sí, nada más que, digo, es, yo hice una, resumí demasiado, pero realmente en todo ese tiempo es Moore y por supuesto Picasso o Alexander Calder o, hay gentes que me tocaron muy fuerte para comprender lo que era entrar en una, en una dinámica de vanguardia y moderna a pesar de ser un mexicano que estaba viendo la raíz prehispánica, ¿no? Sino había que ser y es lo que hizo Tamayo y esa también fue una lección de Tamayo, que Tamayo fue a su raíz, fue, la entendió, fue a la tierra, la comprendió, de ahí partió, la sublimó y la volvió universal y entonces, pero eso hizo Picasso también en España y eso hizo Moore en Inglaterra, o sea, todos beben de la esencia de su origen y luego la transforman y se vuelven universales, entonces entendí que yo debía de hacer un poco eso o un mucho, pues, ¿no? Entonces dije, ¿de dónde soy? Soy de Chihuahua y en Chihuahua pues no hay nada prehispánico, si hay, está Paquimé, que es profundo, tan profundo como lo prehispánico de esta zona, ¿sí? Es otra visión, es otra sensibilidad, pero es muy fuerte, entonces dije, bueno, pues no lo hurto, lo heredo y vengo a México, a mi raíz, a donde está la luz y yo podía haber pensado de irme, yo soy casi de la frontera de irme con el sueño americano e irme, no, yo tenía una esencia profunda de sentimiento mexicano pero fuerte, dije, no, voy al origen y a la luz de México, pues, ¿no? Porque ahí está mejor que si yo me voy al lado americano, es mi esencia y es lo que yo comprendo y es lo mío y yo voy ahí a empaparme y a hacerlo universal, pues, ¿no? Eso es lo que hice realmente. No, hombre, pues la verdad es que es muy importante porque de alguna manera, pues sí es cierto, estaban esos dos extremos, ¿no? Y el extremo del norte era el más inmediato y el más fácil para poder, este... Al norte me fui después cuando ya tenía la madurez, porque entonces ya no me podía deslombrar con otras cosas, sino ya estaba maduro con lo que yo quería y entonces vendí el producto, ¿no? Y entonces empecé a hacer esculturas en muchos lugares, ¿no? Estamos entonces en los 60's, es una ciudad, ¿no? Una ciudad que de alguna manera se empieza a abrir, ¿no? Se empieza a abrir a los lenguajes y los vocabularios de la vanguardia. Muchos jóvenes empiezan a salir también, ¿no? Hay posibilidad de que ellos viajen a París, viajen a, pues sí, a Europa. Muchos que viajan a París empiezan también y vemos como a permear no solamente esos movimientos cinetistas, ese rollo, sino también de los movimientos sociales. Sí, exactamente. Que en el caso de México tampoco fue la excepción. No. ¿Y de qué manera entonces se empieza a abrir esa conciencia política en la década de los 60's, 60's? Bueno, yo venía con una formación de Chihuahua de origen socialista, porque mi hermano era un maestro rural, y en Chihuahua estaba muy fuerte esa idea, ¿no? Y además con la educación siqueireana y la admiración por siqueiros. Entonces venía muy cargado, ¿sí? Entonces traía el sueño de la izquierda ir a San Carlos y me integré justo en el movimiento del 68 y fui participante en diseñar, incluso en hacer pintas, le entré a todo, ¿no? Y me fui con gente del Politécnico a andar por todos lados, haciendo pintas y poniendo carteles y cosas, entonces andaba muy activo, entonces estaba muy fotografiado, en mismo San Carlos nos sacaban fotos y nos sacaban videos, pues estaba todo mundo, iba mucha gente ahí que parecía que iban a grabar de la televisión, pero iban a grabar de gobernación, ¿no? entonces, pues estaba fichado, ¿no? Total, pues llega el 2 de octubre, este, si todos sabemos qué es lo que pasó, me detienen ahí y me llevan al campo militar número uno con muchos otros compañeros y pues cuando empiezan a ver, no aparecía mi nombre y empiezan a ver, pues había muchas fotos de lo que yo hacía, ¿no? entonces, pues consignado, ¿no? Vamos a consignarlo, ¿no? Ya que nos iban a echar a todos, unos nos íbamos a quedar, unos se quedaron consignados, ¿sabes que yo tuve una suerte maravillosa de que llegué con los tres ministerios públicos y me ayudaron porque los tres eran de Chihuahua y yo estaba consignado, no sé qué hicieron, pero me dijeron a ver, estás consignado ¿y cómo le hacemos? Pues es, es paisano, ¿no? Es a ver, te pasas ahí al grupo de los no consignados, ponte por detrás, este, no hagas mucho, que no te vean, que no, mucho ruido para que no te van a preguntar o a ver y te dejen, ¿no? Entonces, ponte ahí porque esos se van a subir todos al camión para que lo saquen, ¿no? Y así salí, este, libre, ¿no? fue una cuestión de veras de destino y de suerte porque si no hubiera ido a Lecumberri y me hubiera quedado más tiempo, ¿no? Porque sí estaba consignado, ¿no? Total, eso es una cuestión de suerte, pero ese día, más bien en esa época, en ese momento cuando estaba en San Carlos, en la cárcel, perdón, yo dije, si de esta salgo bien, porque yo pensé que nos iban a desaparecer, ¿no? Si de esta salgo bien, yo me prometo a mí que desde el día que salga no voy a parar en mi carrera, única y exclusivamente en mi carrera, nada de meterme en nada de cosas políticas ni nada, sino hacer una obra porque para eso vine y para eso estoy y lo cumplí, desde 68 empezó una carrera así, ¿no? Pero es un par de agua que se está en la cárcel, entonces. Sí, claro, sí, 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 y además, sí, lo va templando a uno y aprendes muchas cosas y entiendes muchas cosas de tu país, del México bronco, de todo lo que vivías, o sea, antes de llegar ahí a la reunión, yo había estado en Chihuahua y viví cosas fuertes del México bronco, me balasearon, o sea, cosas bastante duras, o sea, mi vida está llena de cosas y siempre como que me salvé, ¿no? Es una cosa extraordinaria, más bien me salvé. Y bueno, las exposiciones, esas primeras exposiciones que empieza a realizar ya de manera individual, ¿la primera dónde fue? ¿En la Galería Pecanins? La primera en México fue en la Galería Pecanins, estaba yo muy joven y no tenía dinero para trabajar cosas definitivas, entonces me fui a comprar papel de colores en las calles estas de allá del centro que venden muchos papeles, compré muchos papeles, sí, 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 compré papeles y empecé a doblar y a diseñar y a hacer relieves y eso fue lo que hice en la exposición. Se llamaban desplegables que se movían y se transformaban. Era un cinetismo incipiente, pues, pero también una capacidad de mostrar tu capacidad de diseño, pues, ¿no? De que eras un diseñador, que conocías el color, que conocías la forma y gustó mucho y de ahí, este, me empezaron a comprar ciertas cositas, ¿no? de papel y entonces me jalaron a la Galería Juan Martín y ahí ya en la Juan Martín empecé a hacer obras de hierro y de ahí para arriba porque las obras de hierro pues, sí, sí tenían sentido y fue increíble porque la primera exposición en Juan Martín fue, llené la Galería una exposición de escultura y se empezó a vender y al final de la exposición del tiempo estaba todo vendido, entonces no podía yo creer, dije, no, pues esto es un negocio, no, no, dije, bueno, fue éxito, pues bueno, sigo, seguí en el asunto, pero me preparé para el otro año volver a hacer otra exposición y entonces nunca paré, ¿no? Y cada exposición era un tema y una, y una posibilidad, pues, ¿no? Y ahí, por ahí entré, llegué a la segunda exposición que fue Arcos, Puertas y Columnas, que son los elementos escultóricos salidos de la arquitectura, arquitectónicos que se vuelven escultóricos en monumentales públicos, los Arcos de Triunfo, la Columna de Trajano, los Obeliscos, este tipo de objetos que no son tan arquitectónicamente funcionales, específicos para eso, sino para conmemorar, para acto religioso, para decorar y eso se convierte en urbano y en ícono y en hito y dije, esta es mi vocación, yo debo de hacer ese tipo de cosas pero en mi estilo. Pero digamos que, perdón, desde ese momento ya está, digamos como, viendo la posibilidad de entender la escultura a partir del ícono, a partir del símbolo, a partir del contexto urbano. Sí, porque ya en ese momento pues yo había estudiado en San Carlos, había estudiado Historia del Arte, sabía que desde las cavernas pues el hombre aparece y entiende que hay arcos, que hay columnas y que hay puertas porque se metían a la caverna y veían que estaba construido y lo sacan a construirlo fuera, que los arcos pues son las bóvedas de las cavernas y las estalactitas y estalagmitas pues ven la columna y construyen columnas, ¿no? Entonces, los dólmenes y los menides es un poco ese que eso es, pues era religioso y este, eran tumbas, ¿no? Pero también eran objetos para no perderse en la inmensidad y encontrar un sitio, un ícono, ¿no? De ahí dije, bueno, la historia del hombre empieza ahí para ese tipo de íconos y empiezan a hacer arcos, puertas y columnas y lo hice en la Galicia Juan Martín y por ahí empecé para el arte público, pues, ¿no? Pero digamos desde esta etapa temprana en esa exposición con Juan Martín y sobre todo esta idea de entender esa posibilidad, ¿no? del ícono, etcétera, etcétera, pero también está el cambio de escala o más bien de escala porque para que tenga esa posibilidad dentro de un entorno se necesita una escala monumental. ¿Desde ahí ya está pensando digamos en grande? Aprendí, aprendí eso. Yo soy de un estado grande e inmenso y aprendí a ver que hay cosas que pueden ser pequeñas pero que puedes encontrar la monumentalidad, que son monumentales y que las escalas si las sabes manejar y las creces, no es nada más crecer una escultura y hacerla grandota, hay reglas y normas de perspectiva para hasta dónde puedes llegar con una pieza que sí funcione y que sea un golpe visual, ¿no? Pues eso creo que lo aprendí desde el principio y lo hice, yo no tenía dinero y lo que hice fue también una exposición de proyectos arquitectónicos y monumentales urbanos pero eran relieves en el muro y entonces los relieves estaban pegados de madera y de cartón y eso es lo que hice pues no tenía dinero para hacer los objetos y le puse la escultura más grande del mundo porque de ahí salió también una narración escrita para repartirla en los camiones como idea de la escultura más grande del mundo se las daba la leían y cada quien que leía pues se imagina su escultura lo que leyeron se lo imaginan a sus capacidades pero muchos creían que yo estaba juntando dinero para hacer la escultura más grande del mundo y me daban me daban 20 centavos entonces me daba risa porque era un mero concepto ¿no? y era un concepto de arte narrado en momentos en que empezaba el arte conceptual a aparecer entonces yo me sentía como que estaba en mi jugo pues pero también lo más importante es ver cómo empieza de nuevo a regresar este tema de la imagen de la imaginación empezar a tener esa idea de a dónde quiero llegar a dónde va la forma la forma la forma escultórica pero antes de caminar hacia allá simplemente quisiera detener un poquito en que nos comparta cómo era ese cómo era la zona rosa y cómo era ese mercado cultural ese mercado del arte bueno también era otro momento extraordinario para los 60's y finales de los 60's que es cuando yo aparezco y emerjo en el panorama del arte mexicano pues era extraordinario porque veías en la zona rosa a Cuevas a Toledo que empezaban y que se empezaban a ser famosos ¿no? este las galerías estaban en la zona rosa la la Misrachi había la Antonio Sousa la la Juan Martín la Pekanins estaba lleno de ese glamour que empezaba en efervescencia de productores como Felguérez Rojo o sea había había muchos artistas ya muy maduros y yo tuve una suerte extraordinaria como empecé en la Pekanins y yo trabajaba en San Carlos en alguna ocasión Felguérez y Cohen fueron ellos estaban en una cosa que formaron que se llamó el Salón Independiente entonces fueron a San Carlos y nos vieron hacer cosas y hablan conmigo y me dicen te invitamos a nuestro grupo y yo dije pero como me invitan al grupo de Felguérez de Rojo de Cuevas de Toledo no puede ser era mi sueño y dije vamos entré y dije de este camión o de este avión o de este barco yo no me bajo y ahí empezó mi carrera de tener cartel en grande porque aparecían en todos los carteles los nombres y aparecía Sebastián y todo el mundo pensaba que yo era de la generación de ellos y era un joven este 15 años más joven que ellos entonces todas las personas que veían el cartel y veían la obra no me conocían físicamente y creían que yo era de la edad de Felguérez o de Rojo entonces eso me ayudó mucho porque ya eso me iba dando currículum y prestigio entonces empecé a participar en bienales empecé en una bienal estuve dos veces en la bienal de París estuve una vez en la bienal de Barcelona y otra en la bienal de Florencia entonces empecé a participar y eso te va haciendo crecer y ser más famoso entre comillas pero entonces fue un gran escaparate haber ingresado a ser independiente sí lo que pasa es que lo aproveché como debía me puse a trabajar y a decir bueno si me invitan es por algo pues hay que demostrarles y me puse a hacer ¿y cómo andábamos de dinero en esa época? de dinero nada lo que pasa es que yo aprendí una cosa que es muy bonita y la aprendí de niño que es elemental un día fui con mi hermano Raimundo que tenía una tiendita de estas de abarrotes y tenía coca colas abajo y yo le digo ¿me regalas una coca cola? y me dijo no entonces sentí una dureza tremenda de mi hermano y dije chín que feo me senté y saqué la coca cola la estape con los dientes y me la tomé y él se dio cuenta la tapé otra vez y la dejé me dijo ya se la terminó me reí porque me vio dice a ver venga y me puso varias coca colas llenas me dijo mire yo yo no le podía dar esa coca cola porque para darle esa coca cola yo tenía que haber vendido todas estas para poderse la regalar para ganar con todas lo de esa coca cola entonces no podía ¿entiende eso? yo vivo de eso y nosotros nuestra familia vive de esto y dije si pues me fui todo a pachurrar digo entendiendo que si y entonces lo apliqué a mis esculturas yo hice una y un día hice una de 10 metros en San Carlos y decía bien alta ¿no? entonces todos me decían estás loco y un día llega una persona y me dice oye ¿y esa cuánto cuesta? le digo no pues mira cuesta más o menos dice ok te la compro ¿no? y me la compró y me dio el dinero claro no se la vendía como debía de vendérsela o sea pero gané como tres veces lo que a mí me costó y entonces dije ahí me acordé de mi hermano y dije esto no lo puedo gastar voy a gastar poquito echarme una torta o algo y voy a comprar más material y hacer unas más chicas y hacer varias ¿no? pero hacerlas las hice y empezó ahí a podían ver lo que yo hacía ¿no? y empecé yo a poder las vendía más más bajas porque yo no era famoso pero me recuperaba y me entraba dinero porque yo no tenía en un 5 ni trabajo me quedaba vivir ahí y yo vivía de narrar con mis compañeros de narrarles lo que yo sabía de historia del arte y lo que no sabía lo inventaba entonces les hablaba de la obra de Henry Moore y todos decían ahora le vamos con el chihuahua era yo lo invitamos a desayunar y nos platica sobre Henry Moore y todos aprendemos y empezábamos ¿no? pero muchas cosas las tenía que inventar porque yo no porque no sabía me imaginaba pero para ellos les parece extraordinario ¿no? yo podía desayunar o comer ¿no? eso hacíamos mucho siempre me invitaban a platicar oye pues háblanos de la época de los escultores mexicanos de Zúñiga ¿por qué Zúñiga? pues yo conocía bien a Zúñiga Alberto de la Vega a todos los contemporáneos de ellos y entonces les hablaba a Zún Solo entonces les hablaba porque ellos no les interesaba conocer llegaron sin saber nada a San Carlos y yo ya venía muy grillado por mi teacher o sea ya con mucha información y que me hizo que leyera y entonces ya pues traía realmente un bagaje para contarles historias aumentadas ¿no? ¿y ya habíamos tenido la oportunidad de cercanía con ellos? sí sí pero luego ya digo ya me eché un poco para atrás pero brinqué con con los con la ruptura y yo fui como la cola de la ruptura en edad sí nos gustaría que nos platicaras sobre los libros objetos sí ¿no? y la posibilidad digamos en la cual la geometría aparece ajá este mira cuando en toda la época que yo no tenía dinero pues tuve una suerte increíble de conocer a Matías Gerritz yo terminé la carrera y me yo quería irme a París a seguir estudiando a seguir viendo aprendiendo cosas y fui con Ida Rodríguez Trampolini que era en ese momento la gran maestra este la crítico de arte por excelencia tenía mucho prestigio en ese momento ¿no? y lo sigue teniendo pero en ese momento era como todo mundo acudía a ella ¿no? entonces yo acudía a pedirle una carta de recomendación y le enseñé lo que yo hacía y lo vio le gustó y me dijo ¿pero para qué quieres una carta de mí? no te sirve de nada ¿no? tú a ti te debe de conocer Matías Gerritz ¿sí? y yo le digo sí pero pero yo no tengo acceso a Matías Gerritz es muy famoso y nunca me va a recibir dice es mi esposo ¿no? dice yo te voy a conseguir la cita ahí se abrió la historia de mi vida del mundo este y entonces me consiguió la cita fui a ver a Matías vio lo que hacía y como que se reía de mí parecía como irónico yo decía bueno ¿a qué vine? a que se burlara de mí no estaba contento y así como me dice bueno yo te propongo una cosa ¿para qué quieres una carta para París? ¿qué vas a hacer tú a París? ¿qué quieres? ¿por qué a París? no necesitas ir a París o sea él él sabía su asunto ¿no? y bueno pues se está burlando de mí y no me quiere ayudar dice quédate a dar clases conmigo digo oiga Matías yo no soy maestro no sé quédate acepta él decía no sé no sé dar clases él lo que quería era que me quedara cerca de él porque le gustó lo que hacía y quería ayudarme ¿no? entonces me dice bueno ¿y por qué no te quedas de oyente? ¿no te interesa? digo bueno mientras me voy ¿puedo quedarme de oyente? sí ven es tu clase ¿no? ah pues voy de oyente y empecé y ya llevaba dos semanas pero yo les enseñaba a mis cuates geometría y hacer sus maquetas ¿no? y en el pizarrón les trazaba todo y cómo cómo sacar los ángulos y todo ¿no? y entonces pues era estarles dando clase pero yo no pensaba que eso era dar clases ¿no? pero no Matías no llegaba llegaba bien tarde ¿no? a propósito y yo y yo seguía enseñándoles y un día llega y vio y yo no me di cuenta y paró la clase y me dice venga me hablaba de usted y ahí voy y dije chin me va a correr ¿no? me dice ya se dio cuenta que está dando clases digo no pero eso es muy fácil porque eso es lo que yo sé pues eso es lo que quiero ¿se queda? digo bueno con lo que yo sé y así sí me quedo dice véngase y me llevó con el director de de arquitectura y le dice mira aquí te traigo un genio necesito una plaza para Sebastián no para para Enrique Carvajal porque ese era el oficial ¿no? Matías lo que tú quieras ¿no? dice y me dice el 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 director me dice ¿y tienes título? no pues yo entré a San Carlos con secundaria y en el momento en que yo estaba en San Carlos cambió la carrera y ya necesitabas prepa pero terminé la carrera ¿no? pero no podía tener el título necesitaba hacer prepa para tener para y entonces dije chín dije no Matías ¿cómo quieres que a un muchachito sin título le dé yo una plaza para que sea tu ayudante de profesor? eso no se puede Matías dice yo lo quiero conmigo lo quiero de ayudante de profesor y entonces se le dice lo que tú digas Matías pero a ver espérame dice ¿tienes prepa? no Matías ¿cómo quieres que a un escuincle que no tiene ni prepa con pura secundaria? y entonces yo ya me ofendí yo ya era Sebastián ya tenía cartel ya tenía dos bienales de París o sea y ya vendía bien pero el arquitecto no sabía sabía de Sebastián pero no de mi cara y entonces bueno no se puede le digo Matías yo ya me voy porque yo no vine a pedir trabajo perdóneme espérate me regañó espérate a ver enséñale tu currículum y traía yo un montón de cosas le mostré todo y empezó a ver el arquitecto y me volteé a ver y me dice ¿tú eres Sebastián? me dijo sí Matías por ahí debías de haber empezado con este currículum puedo darle el nombramiento ¿no? de tu ayudante dice mira esto está con Felgueres con Rojo con Cuevas con la plana mayor de los artistas de México por favor dice yo no sabía que era el mismo que era Sebastián te felicito me gusta mucho lo que haces y nos hicimos amigos ¿no? pero porque estaba yo muy joven entonces me dio la plaza me ayudó con Matías y Matías me ayudó a una cosa Matías iba todos los días o cada tercer día a mi casa yo estaba recién casado y me decía a ver este invítame a cenar ten una buena botella de vino y te llevo unos libros te voy a enseñar cada vez arquitectura te llevo unos libros para que los vuelas ¿no? yo decía pues qué onda y me llevaba libros en alemán en francés en inglés y pues yo los olía porque no los podía leer ¿no? entonces decía observalos a cada autor llega a tu conclusión analízalos y pasado mañana hablamos y discutimos y platicamos pues ¿no? llegaba a los tres días y empezábamos a hablar y era una clase particular de él entonces yo llegaba al otro día a la clase de arquitectura con un gran conocimiento como si yo hubiera estudiado ¿no? y entonces les hablaba a los muchachos y Matías veía y si funcionó ¿no? y siempre me llevaba libros y libros y libros y así fue como aprendí historia de la arquitectura gracias a Matías Geritz y eso me hizo ser maestro para San Carlos también después ¿no? ¿y qué libros eran los que le acercaba a Matías? bueno todos los autores del momento de arquitectura puros arquitectos ¿no? y este él sabía que yo pues que yo había estudiado artes plásticas pero no arquitectura ¿no? pero que tenía vocación de ser arquitecto ¿no? y libros a veces algunos en donde él este tenía las portadas él salía en las portadas ¿no? historias del arte o cosas de esas entonces era muy muy emocionante ¿no? pero también de alguna manera digamos esa posibilidad del acercamiento hacia la arquitectura y también la misma sí posibilidad que genera la escultura las vincula ambas a la idea del espacio sí él sabía que yo conocí el espacio y que por lo tanto iba a entender lo que era la arquitectura y ya la entendía ya sabía de arquitectura pero no sabía tanto no sabía a fondo no sabía de autores este él me enfrentó a Philip me presentó a Philip Johnson en Nueva York yo estuve con Philip Johnson media hora hablando de mis transformables y de mis cosas eso era un paquetote para mí maravilloso ¿sí? porque me decía mira y fue y le decía mira traigo un genio este y y le mostré todas mis cosas y platicamos igual me presentó a Calder a Noguchi a Fuller o sea me acercó a los grandes de la época ¿no? que increíble y bueno Richard Buckminster Fuller fue muy importante fundamental pero a él ya lo había estudiado yo y yo traía una carga una carga con los cinco cuerpos regulares y con con las geodésicas en el en el icosaedrón pues ¿no? entonces Matías sabía eso y y me presentó en Israel con con Fuller y con Icaan sí porque viajó a Israel con Matías sí yo trabajé con él exacto conocí también en Israel al arquitecto Ramírez Vázquez y me hice gran amigo a partir de Israel gran amigo de él para toda la vida ¿no? sí este esa idea digamos del tense integrity que desarrolla también Buckminster Fuller pues es muy importante para poder entender su genetría y su arquitectura pero bueno quisiera regresarme a México quisiera regresarme también digamos a la década de los ya van a empezar su fiesta perdóname pero sí a la década de los 60 68 más o menos este y pasando un poco la cuestión de las olimpiadas ¿no? ya con la cercanía de los 70 ¿cómo fue el trabajo con el espacio escultórico? mira después de las olimpiadas que fue Matías fundamental y el arquitecto Ramírez Vázquez yo conocí a Matías en 70 ya habían pasado en las olimpiadas y me dijo si lo hubiera conocido antes usted tendría una escultura en las olimpiadas entonces ya con eso yo me sentí satisfecho ¿no? porque ya bueno está bien ¿no? y este eso me llevó a tener mucha cercanía con Matías y ser ser pues yo fui su asistente yo hice todas sus maquetas yo trabajé en el proyecto de Jerusalén con Matías hice las maquetas y los dibujos los planos ¿no? entonces era una cercanía y además para mí Matías fue como mi padre o sea me trataba cruel duro fuerte porque creía en que yo tenía talento pero que no me la creyera ¿no? y me metió me llevó a todo el mundo a que conociera a los grandes entonces pues Matías fue mi hijo se llama Matías por lo mismo ¿no? entonces fue clave ¿no? pero pero me preguntabas sí sobre el espacio escultórico el espacio escultórico fue otra otro gran salto de nosotros porque yo estaba de maestro en San Carlos y en arquitectura como maestro universitario y todos los demás eran maestros en diferentes lados éramos los escultores universitarios destacados los más destacados que estábamos en la universidad entonces estaba Federico Silva estaba Erzúa estaba Matías Helen Escobedo Felguérez y yo ¿no? éramos seis entonces el doctor Soberón a través de Jorge Carpizo y que fue extraordinario Jorge Carpizo porque fue fundamental nos mandaron llamar y nos plantearon que hiciéramos el proyecto del centro del espacio escultórico entonces Jorge Carpizo hizo una extraordinaria labor y nos nos metió en la cabeza que estábamos apoyados y quisiéramos y que total el doctor Soberón dijo ok se van a salir de sus clases y yo les voy a dar la investigación de tiempo completo en la universidad ese es lo que van a hacer ustedes por haber sido los creadores del centro del espacio escultórico pero ahí fue fue duro fue guerra de inteligencias en la estira y afloje de las votaciones y de las decisiones del diseño y nosotros votamos como como caballeros de nunca traicionar ese proyecto colectivo y y pues hubo gente que si lo traicionó entonces eso es muy triste pero y lo traicionó con la mentira pues no que decía incluso decía Matías es que ese señor es un cucaracho pero hasta ahí la dejo no estaba muy enojado Matías porque decía que el centro del espacio escultórico era de él si terrible terrible esa situación tengo entendido que Luis Cardosa y Aragón cuando visita el sitio concibe y se da cuenta que no necesitaba nada más porque pareciera que hubo un proyecto donde las esculturas que ahora están fuera iban a estar dentro no pero nunca nunca fue eso las esculturas fue un poquito como centro del espacio escultórico dos pero fue un poquito como premio a cada uno por haber participado en ese proyecto pero nunca eso fue votado y super votado que esculturas dentro no el concepto era espacio escultórico total y global y era el momento en que yo creo que la mayoría de ellos no se había enterado que había este 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 arte de paisaje y entonces no querían aceptar que había ya otros autores land art que otros autores que habían trabajado este proyectos así pero estábamos simultáneos pero aparte Matías Ángel Agurría Gélez Cabrera Juan Luis Juan Luis Díaz y yo hicimos proyectos antes del centro del espacio escultórico con ese carácter y con esa idea de una de un concepto total con un tema específico y cada quien solucionó su glorieta pero todo estaba unificado entonces incluso hay glorietas que tenían como el carácter del centro del espacio escultórico pero bueno eso está incluso publicado en libros pero eso fue otra historia pero fue antes entonces cuando se creó el centro del espacio escultórico ellos no sabían que nosotros ya habíamos estado trabajando en esa dirección en equipo y pues ya sabíamos ya teníamos el colmillo yo estaba más joven que todos pero pero ya había digo andando con Matías y trabajando y trabajando con los cinco pues ya sabes entonces cuando entré a lo del centro del espacio escultórico pues yo participaba y peleaba y defendía posturas y posiciones y tienes que ser tienes que ser inteligente estar de tal de tal manera que un día me peleé nos peleamos Federico, Silvio y yo muy fuerte después fuimos muy amigos y seguimos siendo amigos hasta su muerte pero nos peleamos tremendamente de tal manera que todos pensaban que el centro del espacio escultórico ya nos iba a dar y nos mandó a hablar Jorge Carpizo y nos nos hizo amigos otra vez nos suavizó y entonces ya pudimos juntarnos otra vez ponernos de acuerdo y sacar el proyecto y entonces se construyó ya habían empezado por ejemplo Helen ya había empezado a modelar la lava y eso la idea era no tocar la lava dejarla tal cual era nomás enmarcarla con el sentimiento prehispánico y con los cuatro rumbos del universo los cuatro puntos cardinales este y la geometría de los 64 módulos y ta 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 total todo eso estaba agotado la forma del módulo pero también llegó un día en que decían quien a ver quien hace las maquetas las mandamos a hacer no 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 alguien dijo yo las hago las hizo y después dijo yo soy el autor esa es la idea porque tenía todas las maquetas a mi que me importaba que hiciera las maquetas no si el concepto de la idea y de lo grabado y está grabado todo no bueno pero si no no es terrible no que se haya este roto ese ese acuerdo no este una ocasión con el maestro Manrique él me llevó también a comentar lo mismo dijimos que no iba a salir es como una traición pues al proyecto exactamente quisiera simplemente destacar una parte de ese proyecto que también es un proyecto monumental y no sé si decirlo de esta manera pero tal vez haya ahí una poética del silencio de qué manera digamos la poesía está muy vinculada también a su quehacer como escultor y como escultor monumental está absolutamente yo creo que que como se hace a manera de parangón como se hace el poema se hace la escultura se construye o como se hace también una una sinfonía pues construyes con tiempos espacios vacíos con muchas cosas y haces la escultura está absolutamente vinculado el centro del espacio escultórico que yo lo peleaba mucho ellos veían lo tangible y los módulos yo les decía no es todo lo de arriba y toda la cúpula que vemos es el universo eso es el centro del espacio escultórico eso es lo espacial las multidimensiones sí estaban de acuerdo pero no fue como como escuchado para ir más allá les decía yo el que pase un jet eso es el centro del espacio escultórico y escucharlo y verlo y ver toda la bóveda y que pasa el jet y si tienes toda la razón yo hice yo gané un premio en Japón haciendo el suru no sé si este suru está hecho también como paralelo a un haiku la forma más corta para un poema en oriente y especialmente en Japón que son cinco siete cinco sílabas mi mi escultura son cinco siete cinco elementos cinco siete cinco medidas y hago una esfera la corto cinco siete cinco y la convierto en un haiku escultórico cual es es una garza que mete su pico en el agua se para en una sola pata esconde la otra en el plumaje y revolotean las alas con eso dices garza blanca y dices haiku escultórico y dices suru y gané por eso porque era esa posibilidad digamos de desplegar todos esos discursos de esa forma nos hace ver también que la que la escultura y sobre todo la geometría no solamente es digamos como esa parte material y esa parte lógica el hecho de hacer una escultura vinculada con la poesía nos genera una multiplicidad exacto y también de lecturas también pues este pues bueno maestro muchísimas gracias es un gusto un placer haber platicado con usted y sobre todo conocer esa posibilidad del esfuerzo de la lucha del querer este tener un espacio creyendo en uno mismo claro sobre todo en la posibilidad de la obra sobre todo cuando no tienes las posibilidades y que están nulas y que en este país era así el que el que nació para estar como albañil muchas veces se quedaba como albañil y a mí me decía me decía un tío no pues tienes que irte a trabajar de albañil o sea yo decía le decía mamá yo voy a ser un gran artista no puedo irme a trabajar de albañil y no por no reconocer lo de albañil era porque yo traía mi vocación por acá después pues hasta albañil fui y aparte para conocer lo que los maestros hacen para construir la arquitectura sobre todo la arquitectura en donde todavía la mano del albañil es fundamental pues necesitas saberlo para poderlo pedir y para poderlo dictar y para poderlo trabajar y entonces saboreé lo que es ser arquitecto pero constructor como albañil si sobre todo nosotros también ahora tenemos la posibilidad de poder sentir muchas gracias gracias